En este vídeo vamos a buscar la inversa de una función exponencial. Por ejemplo, aquí tenemos 10 a la x. Como x está en un exponente, la verdad que no hay ninguna restricción en su dominio, por eso aquí dice que son todos los reales, ¿bien? Pero vamos a graficarla para entender cuál es su imagen, para entender si es sobreyectiva, inyectiva, etc. Fíjense, si x vale 0, 10 a la 0 da 1, o sea, corta aquí. Y para valores más grandes de x, esto empieza a crecer justamente de forma exponencial. Mientras que para valores negativos de x, por ejemplo, menos 2, ¿cuánto sería 10 a la menos 2? Recordemos que el menos lo que hace es darme vuelta esta expresión y me quedaría de esta forma, o sea, me da 1 sobre 100, que es muy muy pequeño. Entonces, ¿qué estaría pasando justamente? Déjeme mejorar esto. Para valores negativos, lo que está pasando es que esto empieza a decrecer, ¿ok? Cuando x tiende a ser muy muy negativo, esto se va acercando hacia el menos infinito, ahí se va acercando al 0, ¿no? Justamente cuando x es muy muy negativo, lo que va a estar pasando acá, por ejemplo, no sé, a la menos 9000, esto se lo muestro como para que entiendamos el gráfico. ¿Qué quedaría acá? 1 sobre 10 a la 9000. O sea, quedaría 1 dividido un número muy grande y se estaría acercando al 0. Por eso se dice que aquí hay una asíntota, ¿ok? Entonces, como ahí hay una asíntota en el eje x, la imagen de esta función va desde el 0, pero sin incluir el 0, ¿sí? Hasta el más infinito, ¿bien? Esto también se puede simbolizar diciendo los reales positivos, pero no incluye al 0, ¿bien? Entonces, esta es la gráfica de esta función exponencial. Bueno, ahora que lo vimos, fíjense que como esta es la imagen y no coincide con el codominio, entonces decimos que no es sobreyectiva, pero no desesperemos, esto se corrige fácil. Cambiamos el codominio para que coincida con la imagen. Entonces, se dice que estamos modificando la función, yo la llamo f asterisco, y ahí está modificada. ¿Es sobreyectiva ahora? Sí, porque el codominio y la imagen coinciden. ¿Es inyectiva? También es inyectiva, porque fíjense que si yo la voy cortando con rectas horizontales, solamente corto en un punto. Es decir, para cada valor de x, solo se corresponde un valor de y. Mejor dicho, para cada valor de y, solo se corresponde un valor de x. Es decir, no hay dos valores de x para el mismo valor de y. Bien, entonces, como es sobreyectiva y como es inyectiva, ya podemos decir que esta función es biyectiva y por ende admite inversa. ¿Ok? Bueno. Vamos a olvidarnos un poquito de todo esto de acá. Y ahora vamos a proceder a buscar esa función inversa. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar este gráfico. Vamos a hacer un poco de lugar. Y vamos a encargarnos de buscar la inversa. ¿Cómo se buscaba la inversa? Bueno. F de x es sí. Lo que yo quiero es despejar la x. ¿Cómo despejo la x aquí? Si la x estaba en un exponente, lo que nosotros necesitamos hacer es aplicar logaritmos para poder bajarlo. Es decir, logaritmo de este lado y logaritmo de este lado. ¿En qué base? Bueno, lo voy a aplicar en esta base. O sea, si hubiese sido un 2, lo aplico en base 2. Como es un 10, lo aplico en base 10. Bien. Ahora, yo le escribo el 10 para que lo vean. Pero recuerden que si alguien le llega a escribir a ustedes alguna vez. Logaritmo de, no sé, de lo que sea. Y no escribe nada en la base. Es porque esa base es un 10. ¿Bien? ¿Por qué dice eso? Porque de esta forma, esta x puede bajar. Es decir, la puedo escribir como x por el logaritmo en base 10 de 10. Alguno estará pensando, ¿y por qué puedo hacer eso? Bueno, recordemos una propiedad que me dice que si yo tengo logaritmo. En base b de a a la n. Esa n puede bajar multiplicando logaritmo. Es decir, logaritmo en base b de a. Bien. Y de esa forma, aplicando esta propiedad, yo logré bajar la x. Del lado izquierdo me queda el logaritmo de y. Bueno, ¿por qué escogí esta base para que coincida con este número? Porque justamente ahora, el logaritmo en base 10 de 10 vale 1. Bueno, y logré despejar la x como yo quería. ¿Bien? Ya está despejada. Entonces, la función f asterisco de x era 10 a la x. La función inversa. Bueno, de vuelta me estoy apresurando. Vamos a escribirlo completo. La función inversa. Va desde dónde hasta dónde. Recuerden que teníamos que cambiar esto de posición. O sea, este va a ser el dominio. Los reales positivos. Y este va a ser el codominio. Los reales. Y ahora sí, pongo tal que. Y tengo que escribir cuál es su expresión. Y su expresión es el logaritmo en base 10. Y en vez de y escribíamos siempre la otra variable, x. Y ahí la encontramos. Si queremos graficar. Recordemos que aquí cortaba en 1 la función exponencial. Es decir, venía de ahí. Venía de forma asintótica. Cortaba aquí y espece iba. Bueno, la logarítmica va a ser parecido. Pero la asintota va a estar en el eje y. Va a cortar aquí en el 1. Y luego se va a ir para allá. Y es justamente fiel al principio. De que tiene que ser simétrico. Respecto de la función lineal y identidad. Se ve que son simétricos. Es como si esto rojo fuese un espejo. Entonces aquí tenemos. El logaritmo de x. Y aquí tenemos. 10 a la x. Si esto hubiese sido en vez de 10 a la x. Invento. 3 a la x. Aquí tendremos el gráfico del logaritmo base 3 de x. ¿Ok? Si se animan. Pónganselo como ejemplo y lo hacen. Cualquier cosa me pueden consultar. Síganme en los próximos videos. Que vamos a seguir buscando inversas de distintas funciones. Hasta el próximo video.